hola 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 buenas tardes buenas tardes buenas tardes qué tal cómo están cómo están nos visitan de desde el chalatenango el centro de educación del imsa bueno aquí están los chicos del imsa de chalate así como lo oyes señores estos amigos están desde chalatenango estos amigos que nos visitan este día